¿Cómo representar la mitad de 76 en fracción? Mitad, viendo por acá, significa un 2 abajo, ¿verdad? Así que colocamos al 76 y el 2 abajo, así. Y listo. Ahora solo tenemos que dividir para encontrar el valor exacto. 76 entre 2 es 38. 38 es el valor exacto, pero su representación como fracción es esto, o sea, 76 medios. Y listo. En las pantallas finales hay ejemplos de estas divisiones.